El gol es la máxima expresión del fútbol nacional e internacional. Es eso que infla los corazones de los hinchas junto con la red contraria. Y les quiebra la voz a los narradores. Para Rojero, rebote, ¡tome! ¡Es golazo! ¡Gol! Pero entre tantos goles, el junior de Barranquilla sueña con conseguir su diana número mil de la historia por torneos cortos. 997 es el registro actual de los curramberos, que están a un hat-trick de completar la hazaña. Para la fecha once, el tiburón recibe a Atlético Huila en sus aguas y busca volver a la victoria con el cuadro Pita. Jugadores como Carlos Baca. Jaiber Palacio. Giovanni Hernández. Y Teófilo Gutiérrez han sido los que más han aportado a esta cifra a nivel individual. Y en cuanto a goles, vale la pena recordar cuando Vladimir recibió un balón de pechito y disparó como un cañón contra Ollacachico. O cuando Huaca contra Quindío hizo un ochito, enganche con borde externo y derechito al ángulo. El historial contra los de Neiva está equilibrado, aunque no favorece mucho a los rojiblancos. De los últimos cinco duelos, Junior ganó uno, con dos empates y dos derrotas. Sin embargo, el enfrentamiento más reciente terminó 3 por 0 para el tiburón. Exactamente lo que necesitan para su récord. Volviendo a la actualidad, cabe mencionar que Junior es el único invicto. También, con 16.1% de éxito, es el cuadro de la Liga Águila con más eficacia goleadora. Atlético Huila aún no gana fuera de casa, pero busca cambiar la historia luego de su fuerte caída en el Clásico del Tolima Grande. Junior y Huila buscan volver a la victoria para la fecha 11 de la Liga Águila. Pronto sabremos si el tiburón acariciará su gol número mil en el metro, o si serán los sopitas los que se mantengan arriba de la estadística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!